La Corporación de Televisión de la Universidad Católica de Chile se complace en presentar el Tribunal de la Risa. Era 1979 y en los antiguos estudios de Canal 13 en calle Lira se iniciaba este programa de humor que acompañaba las noches de los chilenos. Al mando Julio Videla, quien años antes, en 1973, ya se vislumbraba como un comunicador innato, participando en el Campeonato Estudiantil junto a Antonio Bodanovic. Mami, mami, parece que estás con catarro, por si tú eres muy joven. Estoy un poquito afectada por el asunto del smog, mi amor, pero no es el caso. Quiero hablar con Julito. ¿Cómo se llama tu mamá? Gladys. Además que yo lo he escuchado de que era chiquitita yo a Julito en la calle. Ay, señor. Siempre se jugaba con la edad de Julio y claro, su inconfundible voz ya era conocida en Radio Carrera y Corporación por los 70's. Durante su carrera siempre estuvo ligada a acompañar al trabajador y dueña de casa que escuchaba radio. Y fue así que los siguientes años trabajó en Portales, Gigante, Monumental, Chilena. Uno de los locutores más importantes en la historia de la Radio Telefonía Nacional. Fue muy exitoso desde siempre y especialmente en aquellos años de Portales, Radio Portales, donde se ganó el apodo de Julito Videla por el cariño que sentía la gente por él. Su último programa fue en Radio Cooperativa, enfocado al adulto mayor. Ni nombrarla porque voy a meter las patas, no. Una quena, ¿verdad? Típico nuestra. Logró algo bastante difícil y poco común. Los hombres de radio no siempre tuvieron éxito en la televisión. Julio Videla también lo tuvo. Fue justamente en Canal 13 donde tuve la oportunidad y la suerte de conocer y trabajar con Julito Videla. Yo era muy cabra chica y él un animador consolidado, un grande de las comunicaciones. En los noventas fue número uno en programas y misceláneos al mediodía en nuestro Canal 13, Chilevisión y Mega. Incluso participó en spots publicitarios. José, tenés que abrir su mano y mostrar cuántas pelotinas tenés. ¡Oh! ¡Es increíble! Oye, corto y joven. Siempre sabía qué decir, qué tallechar. Me encantaba cómo se comunicaba con la gente, cómo lo quería la gente. Esta tarde su voz se apagó. Julio Sergio Videla Cabezas murió a los 76 años. Producto de la pandemia se fue a vivir a Viña del Mar junto a su esposa. Su cuerpo fue encontrado al interior del sauna de su edificio en el sector de Cochoa. Lamentable suceso. Se le va a recordar por todas sus travesuras que hacía en televisión y por los programas que hacía en la radio. Siempre lo seguía porque era un... me encantaba él porque su entrega, su empatía. Me encantaba, qué pena más grande. La policía en primera instancia descartó la intervención de terceros. Ahora solo queda el recuerdo, el legado de uno de los grandes de las comunicaciones de nuestro país. Muy buenas tardes. Chao, que les vaya bien. Chao, Chile.